En la posición que ves en pantalla es posible hacer jaque mate, tras una sucesión de jugadas, pero es verdad que este jaque mate está prácticamente solo al alcance de Dios. ¿Por qué razón? Porque los únicos jaques parece que nos llevan a una posición de tablas por repetición y si buscamos algo adicional, como por ejemplo intentar entrar por la columna B... Bueno, el rey vendrá hacia C1 y simplemente en el momento en el que el caballo mueva, el peón coronará, por ejemplo, en esta variante y además no solo no daremos jaque mate, sino que habremos perdido la partida. ¿Te atreves a descubrir cómo ganar la partida en esta posición? ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y tal y como os contaba, hace unos instantes estamos ante un problema que desafía todos los límites de la lógica ajedrecística. No hay ninguna trampa, no hay ningún truco oscuro y sí que es cierto que en esta posición en la cual el negro cuenta con todos sus peones y que todos ellos están dirigidos hacia su casilla de coronación, es posible ganar, es posible hacer jaque mate maniobrando con nuestra dama y encontrando una sucesión de jugadas nada sencillas, concretamente 76 jugadas para ganar la partida. Problema de alto impacto, estudio no apto para cardíacos y te animo si quieres a que detengas el vídeo, quizá no sea necesario que encuentres toda la sucesión de las 76 jugadas, pero sí que por lo menos puedes tratar de encontrar un método, un sistema, una forma de poder progresar en esta posición, en la cual, como ya te explicaba antes, el blanco está a punto incluso de perder la partida ante la gran diferencia de material. Vamos a ver la solución y bueno, te dejo unos instantes para que veas si eres capaz de encontrarla por ti mismo. Bueno, la solución es dama de 1. El negro solo puede oponerse con su torre. Pensemos que el rey blanco está impidiendo cualquier jugada de escape del rey negro. Esto va a ser una constante a lo largo de todo el problema. La torre se tapa, dama de 3, la torre se tapa y estamos en la posición original, pero ahora tenemos esta posibilidad. Dama f1, jaque, torre c1, dama por f5, jaque, torre c2. Entonces, constantemente, el negro tiene que acudir una y otra vez a la única jugada que tiene para obstruir la acción de la dama por la diagonal contra nuestro rey. De nuevo, dama f1, jaque, torre c1, dama d3, torre c2. Nos encontramos en la posición de origen con la diferencia de que hemos avanzado un poco, hemos conseguido un peón. Pero tenemos que conseguir capturar todos los peones para evitar que ninguno de ellos corone. Así que, dama d1, torre c1 y dama d2. ¿Cómo jugar en este momento? Pues la realidad es que el negro no tiene muchas alternativas. Y la única, la única válida en esta posición es, de nuevo, torre c2. Tiene que estar repitiendo constantemente. Mover el caballo, por ejemplo, no tiene ningún sentido porque estamos amenazando mate. Y una jugada como torre c2 es la única a la que podemos aspirar en esta posición. De nuevo, dama e1, jaque, torre c1, dama e4, torre c2, dama por h1. Hemos alcanzado otra posición interesante. Ya hemos ganado el caballo y hemos ganado un peón. Torre c1, dama e4, torre c2, dama e1, torre c1. Otra vez, renovamos la amenaza de jaque mate sobre la casilla b2. Torre c2, dama d1, torre c1, dama d3, torre c2, dama e4. Jugada importantísima. Mantenemos la clavada sobre la torre y evitamos que el peón corone. Pero es que la coronación es la única jugada válida en esta posición. Porque si el rey intenta escapar, lo que sucederá es que tenemos mate en e1. Así que, coronación. Capturamos, torre c1 de nuevo, dama e4, torre c2, dama e1, torre c1, dama d2, renovación de la amenaza de mate, dama d1, torre c1, dama d3, torre c2. Y de nuevo, la misma técnica. Y vais a ver cómo constantemente vamos repitiendo el mismo patrón de juego, la misma sucesión de jugadas, para obligar a que el negro mueva. Bueno, pues, h2 y estamos en la posición de antes. Otra vez, lo mismo. Jaque, jaque. Mantenemos. El negro tiene que seguir avanzando los peones. De nuevo, renovamos el patrón. Avanza el peón de h4. De nuevo, otra vez lo mismo. Jaque, jaque. Y ahora obligamos al negro a que corone y capturamos la dama. Como veis, un problema absolutamente de locos. Estamos ya en la jugada 40 de la solución. Torre c1. Y de nuevo. Amenazamos mate. Otra vez, jaque. Y obligamos a que los peones avancen. Otra vez, lo mismo. Y ahora lo que pretenderemos es que el negro avance el peón hasta h3. Jaque. Jaque. Otra vez, clavamos la torre. Capturamos la dama. Y el paso final será capturar el último peón. Jaque. Amenazamos mate. Nos cubren. Jaque, jaque. Y otra vez. Clavada de la torre. Amenazamos mate si el rey viene a c1. Por lo tanto, única h2. Y otra vez, lo de siempre. Amenazamos la clavada de la torre. Amenazamos también el peón en el caso de que corone. Como tiene que suceder. Capturamos. Y torre c1. Y ahora ya sí que nos hemos cargado a todos los peones. Y falta, falta la fase final. Que tampoco es que sea súper evidente. Y hay que encontrar la jugada más fina para ganar en este momento. Esto ya de por sí podría ser un problema de ajedrez. Pero vemos que estamos en la jugada 74. Y la jugada más fina en este momento es dama h7. Obligada. Torre c2. Clavada. Y tras rey c1. Dama e1. Mate. De nuevo, reutilizamos el patrón que hemos utilizado a lo largo de todo el ejercicio. Y de esta manera podemos ganar la partida. No es única en esta posición dama h7. También podemos contar con la jugada dama e4. Pero tampoco podemos descuidarnos demasiado con jugadas que no tengan sentido. Como por ejemplo una jugada tipo dama h2 porque ojo que el negro también mueve. Y en esta posición ya el negro se puede escapar. La torre va a poder empezar a jugar y mucho cuidado. Una posición como esta, por ejemplo, las torres juegan. Y al final seguramente acabemos haciendo tablas porque hay muchísimos jaques posibles. Pero hasta podríamos llegar a perder la partida. Bueno amigos, como veis un jaque mate a la altura de los dioses. Y nada, espero que me digáis en los comentarios si alguien ha sido capaz de encontrar la solución. Y como siempre os digo, si queréis mejorar vuestro ajedrez en nuestra escuela lo podéis hacer. Intentarlo completamente gratis durante 14 días. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Hasta muy pronto amigos. Chao.